Un año diferente, este tramo de la carretera interamericana Sur es conocido como la Ruta de la Muerte, pero durante el 2013 la cantidad de personas fallecidas por atropello está en cero. Esta ruta es conocida como la de mayor peligrosidad en el Cantón de Pérez Celedón. Muchas vidas fueron arrebatadas en el asfalto desde su inauguración en el 2005. El tramo de ampliación de los 9,5 kilómetros era un paso de la muerte, pues decenas de personas fallecían debido a los accidentes de tránsito. Corazones como este, que casi no se observa ya la pintura, no se dibujaron en la vía en el año anterior. La Policía de Tránsito está complacida porque se logró el objetivo, evitar muertes. La Policía de Tránsito tiene una meta general, que es bajar la accidentabilidad y la mortalidad en carretera. Como todos conocemos aquí en la zona entre San Isidro y Palmares de Daniel Flores, pues hay una ruta que fue diagnosticada como la Ruta de la Muerte. Y pues es de mucho orgullo, mucho placer decir que entre todos, no solamente la Policía de Tránsito, es la que tiene el agrado de decirlo, es que debería ser agrado para todos los pobladores de Pérez Celedón y todos los que pasan por esta ruta. ¿Por qué? Porque se han cumplido objetivos. Cuando se hizo la ampliación de esta vía no se tomaron en cuenta algunas obras de protección para los peatones. Actualmente se cuentan con varios semáforos peatonales ubicados a lo largo del tramo. También se construyeron estas silas en el carril central. Pero aún está pendiente dos puentes peatonales, uno de ellos que estaría ubicado frente a Plaza Monte General. Lamentablemente hemos tenido que sancionar a mucho conductor que excede los límites de velocidad y otros tipos de infracciones que van en favorecimiento de los accidentes de tránsito. Esto es conciencia de cada uno y de todos los que habitamos en el lugar y de los que usamos estas vías, no solamente estas, todas las vías, de que tenemos que comportarnos adecuadamente. Para este 2014 se espera que tampoco haya atropellos ni muertes que lamentar. Costa Rica no deben haber muertos por accidentes de tránsito. Lógicamente esto es muy difícil de cumplir. Ya tenemos una meta que es bastante dura, que para este año, más bien 2014, no exista otra muerte por atropello. Y es más, que no exista otra muerte por ninguna circunstancia vial. Entonces, esto es lo que estamos buscando, pero es un acuerdo, es un acuerdo que tenemos que tomar los pobladores, porque no solamente son los que manejan carro, que todo el mundo dice el que maneja carro, no. El que anda en bicicleta, el que anda a pie, el que anda en una patineta, porque no tiene que andar en una patineta. El que se traslada en patines por las carreteras. Todos los, es un acuerdo de toda la población para no tener accidentes mortales. A pesar de que no se registraron muertes por atropellos, sí hubo accidentes y personas heridas. Una situación que esperan en la policía de tránsito que también baja este año.